Este miércoles en el estadio Luis Francini Danubio recibirá a San Pablo de Brasil por el grupo 2 de la Copa Libertadores de América. El equipo de Leo Ramos, último en el grupo ya eliminado, jugará simplemente por buscar una victoria para despedirse del certamen con un triunfo. Y sacarle punto. Va a ser fundamental. Nosotros no queremos ir sin puntuar en la Copa y eso es a lo que apuntamos. Entonces creo que hay que seguir sumando partidos, sumando minutos y bueno, sobre todo para los jóvenes, sumar experiencias. Por su parte San Pablo llega a Montevideo segundo en el grupo e igualado en puntos con San Lorenzo, por lo que está obligado a ganar para pelear la clasificación a los octavos de final. El legendario arquero del San Pablo, Roger Yoseni, habló sobre este gran partido que se viene. Difícil, siempre jugar acá es muy difícil porque los uruguayos nosotros sabemos por la convivencia con Lugano, con Álvaro, en fin, que son siempre enchufados, están siempre queriendo ganar. Mimo, no teniendo tanta posibilidad de clasificación, pero esperaba un partido muy difícil como fue también en Morumbí.